Ya tengo el sitio y todo. ¿Qué os parece vivir aquí enfrente de la Petro? Problema, excavadora, Zergs, va a ser un problema. Pero puede estar chulo. Yo me iría aquí enfrente de la Petro, ¿eh? Aquí, y tenemos cúpulas, gasolineras y podemos ir a la excavadora de vez en cuando. ¿Me la habrán quitado el sitio ya? Ahí hay dos tíos picando. Me voy para abajo de una. Una mala, mira el puerto también, o sea el faro. Me puedo ir al faro. Me matan, ¿verdad? Me vienen dos. Que se maten entre ellos. ¡No! Ya me han plantado, tío. Ya me ha plantado, tío. ¡Qué cabrón! ¡Ago blau! Vamos a ir descargando esto. Vamos a ir poquito a poco, gente. Me lo voy a tomar muy diferente el gameplay este huipe. No voy a ir full, full, full yolo. Quiero ir a la hormiguita, avanzar. Más que nada por las BP. ¿Vale? Ahí tengo a mis primos. Mira, mira cómo me miran. ¿Son los dueños? Son los dueños, ¿no? Está quemando. Creo que tengo un buen... Debo mudarme, ¿no, gente? Creo que debo mudarme, la verdad. Creo que debo mudarme. Son muchos. No voy a poder pelear a ese sitio. No. Mierda, estoy muerto. No, tío. Uy, se matan. Se matan. A mí me han dado por todos lados, ¿eh? Mira, tengo un armario. A mí me han dado por todos lados. Me han dado entre cuatro. Cuando he muerto, me han clavado no sé cuántas flechas, tío. Pa, pa, pa. Para, pa, pa, pa. Para, pa, 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 pa. Ya tenemos ahí pistola clave y ballesta. Habemos house. No me convence el sitio, pero bueno, por ahora... No me convence el sitio, pero bueno, por ahora... Solo pido un árbol y dos piedras. Me hago la casa, ¿eh? Por favor, que nadie me mate, ¿eh? Dejarme buildear. Sí, 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 eh, mira. Vale. Tantamos límite. Vale. No, 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 no. Se va. Vamos a dejarlo que se vaya y aprovecho yo. Vamos a dejarlo. Uff. Vamos a dejarlo. ¡Suscríbete! ¡Venga, bro! ¡Me las va a dar todas! ¡A la mierda! Sobre policía o ETS ¡Me he ido a casa! ¡Lanza pepo! No es como rolear, por ejemplo, con... Con Focus o el que sea Que al fin y al cabo está rodeando con personajes No me prepara la historia Porque supongo que la historia será después ¡Joder, bro! ¡Por recicla! El cuerpo había low, ¿eh? Ya, había muchas cosas, pero... También si me quedaba ahí, podría palmar ¡Sigan viendo! Y me hacía gracia, anoche lo estuve viendo Para ir cogiendo un poco de ideas El que veo también mucho Sobre todo... Sobre todo en TikTok Es el... Tomate King Es un máquina el tomate, tío ¡Pooh! que pesados son tío eh dale dale mátalo saca revo nah te ha matado no se si la ha matado ahora me hago un revo si creo que si la ha matado eh y me da tío un tío ahí y otro aquí eh a ver si matamos estas han hecho las tarjetas seguro eh muchas gracias dilema son muchos eh creo que son más de dos se ha quedado una bala bro se ha quedado una bala tío se ha quedado una bala chico no llego que cagadón tío que se ha quedado una bala chico que se ha quedado una bala chico y Que la P2, tío Está muy OP, tío Ah, lo he hincha a los dos, tío Nada, pero Ojo Muchísimas gracias, Jokobam, tío Thank you so much por los 500 pitazos, tío Esto me lo voy a guardar, en verdad ¿Pero por qué huye? ¿Por qué huye? Son dos ahora Me pilla por aquí arriba Hola ¿Por qué huye? ¿Por qué huye? No, no. No, no. No, no.